Música 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 Si exacto, esto es correcto my friends Nosotros ya nos dirigimos hacia el pueblo mágico de Chihuahua Pana aquí en el estado de Puebla Vamos a recorrer varios pueblos en esta rodada y esto se los voy a mostrar Que impresionante es aquí con ellos disfrutando de la carretera el clima un motor poderoso un signo de paisaje super chino increíble increíble esto de andar en la moto Música 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 Ya llegamos my friends vamos a recorrerlo se ve aquí que está muy chidito hay poca gente está un poco nublado pero vamos a ver que tal está y te los mostramos estoy en vivo y en directo desde el pueblo mágico de Chinaguapan aquí en la sierra de Puebla les voy a enseñar estoy frente a Chapulina ahí estamos les voy a mostrar lo que es aquí en el centro estamos en el ese es el kiosco de madera muy colorido muy colorido palacio municipal desde este lado hay varios comercios aquí lo que se acostumbra y es muy conocido por las esferas aquí venden muchas esferas a la navideña y todo inclusive aquí ponen un árbol super gigante y una esfera gigante les voy a enseñar la iglesia ahí está están las banderas de Chinaguapan Pueblo Mágico la banda de las motos este kiosco está todo hecho de madera la verdad es que está chido aquí está un poco frío nublado nublado parece que nos va a llover pero ahí está la iglesia está la explanada pusieron ahí una bandera varios puestos como de recuerdo ahí está la fachada de la iglesia a un lado está el palacio municipal y del otro lado hay más hoteles y negocios así es este beach de Maicuén hay varios puestos en las revistas de como de mezcal como si fuera una cantina recuerdos pesadillas cantaritos ahí está la milicia jovenazo mezcalito ahí está el más del centro negocios muchos negocios boleros así es así es vamos a buscar las letras de las letras certificadoras nos dijeron que están aquí en esta laguna estamos buscando para tomarnos la foto y seguir recorriendo este pueblito estamos aquí en una laguna de chinahuapan es un como santuario del ajolote vamos a verlos lo tomamos ahí están las letras certificadoras de que estamos en chinahuapan también aquí en el bote de basura muy bien pues muy bien my friends nosotros ya llegamos hasta aquí donde hay unos murales muy padres hay un quetzalcóatl nos faltaron visitar los baños donde mucha gente se va a relajar son aguas muy calientes con azufre pero nosotros llegamos hasta aquí hasta donde hay este mural de quetzalcóatl nos vamos a tomar unas fotos y ya nos vamos nuestro siguiente destino es pasar por Atlixco en esta sierra que nos está gustando mucho esta rodada sale my friends muchas gracias por seguir viendo los videos nos estamos comunicando cámara gracias esto es lo que hace falta cuando estás bien estresado hay como un viaje en moto gracias 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 gracias